En el capítulo anterior, jugaron por el dinero. La competencia se fue a relevos. Patrick hizo el relevo por primera vez, pero perdió. Ganó el equipo de contendientes. Jimena y Yusef no compitieron por estar lesionados. Dan Oyola se aventó del tobogán de una manera diferente. Después le copiaron Evelyn, Natalya y D. Ganaron Javier y Evelyn el dinero. En el capítulo 93. Primero los hombres jugaron por la medalla en un nuevo circuito. Y ganó Yusef su segunda medalla. Después jugaron por la libertad. Pero en realidad no era inédito. Era para ir a un hotel. Ganó el equipo rojo. Pues ese premio era como otra fortaleza. Les hubieran dado comunicación, llamadas para todo el equipo para que sea más de libertad. Fue más de libertad el viaje a Colombia. ¿O tú qué opinas? Dale me gusta a este video y suscríbete a este canal.